a ver qué vas a poner cabecita loca sorpréndeme o qué bueno a mí es que me tarda un rato en cargar no sé por qué cuando lo de los simpson no 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 se parece que aquí dice que algo así como que tiene que estar todo el mundo antes de empezar esta movida vale y dónde hay que estar exactamente estamos aquí ya de página de mesis está en el tejado mira tú lees eso hay que bajar o si eso no lo agama esto a ver a ver está triste está triste y deprimido de capa caída aquí hay una carita de triste y ahora habéis visto el cartel pero habéis visto el cartel de fuera que guapo el de encima de la tienda vale ya cerrar otro ya está ahora sí ahora está normal no está triste está normal no está feliz pero no sé qué hay que hacer vaya está en plan rusher dale un abrazo eso es habéis visto el cartel a que no está guapísimo que pone en el cartel salir y mirarlo el de que hay encima de la tienda si lo he visto mentira yo hay factor y subido por el arco iris claro sí hay que hacer algo abajo pero venga vamos a hacer un poco el gambitrón a mirar allá allí hay una pila con un botón de casma ahí ahí fuera y esto que es una entrada parece una entrada a la virgen a ver dónde dices y que me está taladrando la música lo que estoy viendo a mí también me está taladrando un poco de hecho eso arriba la palanquilla ahora sí hay corriente amigo pero algo pasa algo pasa cinemática y tal ojo al canito pero mira como era una puerta mira como lo sabía tío venga pues vamos vamos arriba te unes al cano te unes hay que tocar la campana es hora de rezar sí más pilla voy a los retos y el bollo que tengo aquí al lado seguro que no es de chocolate tolón ojo que se abre otra puerta y a chaval pero por favor que no salga nadie ojo sándwich de pc éxito que cojones voy a arrancar el chiringo perfecto arcanito según arcano eh genial genial un arcanito por aquí pero esos sándwiches son para nosotros no señor patatas hombre señor patata era antes bueno sin patatas ahora señor patatas en general fritas bueno 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 animaciones y todo esto es de locos y si tremendo nivel aco eh bueno bueno pues vamos para abajo venga ahí ahí como te la tocas has visto te gusta como me toco el manubrio sí habrá que llevar el habrá que llevar eso a algún lado no sé a dónde eso tal y meter los sándwiches aquí en la cinta o med me apartar en la cinta es muy no sé pero yo entró para dentro vamos como te hacías el muerto no me acuerdo acabo de romper el juego no sé lo que ha pasado vale y esto va a se tiene que alimentar la máquina esta para que se ponga feliz para que se ponga feliz güey y esto qué es y me deja meter este sándwich en un momento un segundito vale venga métele ya no ya me lo vas a joder espérate que no a ti no ahora ahí es que va el sándwich mira cómo entra el sándwich hoy como entra no creo cómo hacerme el muertes ya funciona algo aquí eh pero a no y aquí hay otra palanca a ver a ver porque hay una palanca que está mal la he puesto yo esa para arriba y ahora aquí hay otra no 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 pues nosotros al principio las hemos movido las estáis liando estamos liando a no 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 ya está ya está aparezco yo por ahí y estoy escucha que yo estoy en esta hola buenas tardes ahí hemos llegado qué divertido no he jugado de pequeño cabrones qué chulo el mapa a ver me pido un no parkour 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 tactis yo ya lo tengo hecho buenísima mira una flor yo quiero una flor de mi jardín hay que traer cinco flores que te cae el cabeza que me cae la flor flores y hostias cabeza que esto como se sube subiendo y si cogemos el carro directamente a ver agárralo por detrás no se mueve hay que echarlas aquí porque al lado sí hay una flor agárralo y le pondrán las escaleras no quiere no 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 se buena pregunta vale pues llevo una en cada mano llevas tú la otra dos flores vamos espérate que te upo del culete eso es ahí venga que entra ahí está no soy capaz ni de ponerla entre al tren que tren este qué coño es bueno 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 anda ay se ha cagado la abeja se ha cagado mira héctor ahí dándolo todo se va héctor sin nosotros maquinista de cola no que se va a ir se nos va se nos va anda mira el tren que no que no madre mía te digo ya te casi a que vamos todos en el mismo tren enorme vale yo que sé o dios no veo nada hace bajo de unos ahora que ir avanzando por el tren debajo de la tuberida cholate vale va a ser adelante a la vamos mira el chocolate que hay que hacer aquí sí sí mira no sé qué hay que hacer no sé qué hay unos rinocerontes ahí va que hay agujeros ah que es ahí que hay agujeros o sea es como como se llama la prueba esta ah están serpentinas y por aquí es por donde se puede pasar vale 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 por aquí por aquí que los rinocerontes me podéis dar al final del todo al último no hay me voy a desayunar ahí está vale y espera vamos a esperar que aquí llegue cuando llegue le doy a play en aquí no sé qué hay que hacer aquí ándale animación como se ducha tiene un 3 ah no es una boca uy uy baneaos en twitter míale súbete la toalla amigo no te hagas de roga de verdad está como deprimido no espérate un segundo escuche pasad me espérate un segundo para pasar el cercano el link del canal este. A ver, espera un segundito. Está en mi Discord, en mi Twitch. Hay que quitar algo. Hay que quitar algo. A ver, espérate, Discord de Casma. Invitar gente. ¿Cómo solucionar esto? Copiar. Métele un secador y cuando se muera, ya no tiene. Hay que ir parándolo según tal, yo creo. ¿Qué hay que hacer? Es una máquina que haga perlas. Sí. Patinas, cabeza. Sí, sí, que no veo. Ahí. Mira, mira, espera, espera. Ahora, ponla ahí, ponla ahí en la caja. Súbete para arriba, súbete para arriba, que antes lo he hecho yo con... No. Adiós. Hay que darle. Yo también. A ver. Ay, que está cagando. Me está haciendo popó. Es feliz. Oh, no, me habéis pillado. Y qué vergüenza le da. ¿Eres de mapa en la hostia? Qué vergüenza le da, sí. La verdad que mola. Ahora, venga, vamos a ver qué hay que meter. Pues buena pregunta. El móvil... Papel del culo, papel del culo. Yo creo que tiene que ser, ¿eh? Un nuevo iPhone se la ha jodido. A ver, dale papel del culo. Toma, límpiate el culo. Que no. Que hay que ir y robarle el móvil. Vale. El culo. ¿Qué hay que robarle el móvil? Tenemos que robarle el móvil. Claro, pero aquí entra a cogerlo. Hala ahí. No, no, agarrar el culo no. Me ha recolocado la pata. Hala, un móvil nuevo. Más finito. Ya es feliz el muchacho. Sí. Nah. Hola. A este le suena los cojones que le veas cagando, ¿eh? Sí. Es feliz y ya está. No tiene más. ¿Y ahora qué? Oh, que se ha abierto. Hala, vámonos. Abro. Ay, la mosca. ¿Qué móvil aquí? Se ha quedado ahí. Oh. ¿Eso qué es? Una zona de esquí. Anda. Hay que esquiar por ahí. Anda, si hay patines y todo. Qué bueno. Hola. Hostia. El mapa este, ¿no? Tremendo mapa, sí. Factoría de diversión. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? El móvil ahí. Ah, coño, que se puede. Ah, que esto es un cristal, coño. Cállate. A ver. ¿Se puede hacer ese snow? Sí. ¿Para quién? Tráetelo, tráetelo. ¿Y el otro? Ven aquí, que te voy a limpiar, anda. Hola, vámonos. Hasta que nos pongamos los patines estos. Pero si no es complicado, mira. Pero mira el otro. Yo voy a una pata, nada más. ¡Abo, vamos! Cuidado. Cuidado. ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ojo! Cuidado, que hay un señor en el medio. Cuidado. ¡Qué socorro! Cuidado. ¡Homos de puta! Mira, mira. Mira cómo... ...la pierna. Saitama ha perdido una pierna. Cuidado. Eso es malo, ¿eh? Voy a otra pierna. Soy un tryhawk. Pero bueno, que estoy muy a dar. Mira por dónde va. ¡Adiós! ¡Qué velocidad! ¡Qué cojones! Madre, 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 madre. ¡Qué velocidad estoy enganchando yo! Voy por la pared. Vaya tela, dice Arcano. La puta pared. ¡Hala, hala! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué velocidad, tú! ¡Tremenda velocidad, eh! ¡Al ataque, al ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, 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 bueno. Terrible hostia que me voy a dar. ¡Madre, chaval! ¡Pero qué cojones! ¡Hostia! Vale, vale. Llegamos al final. ¡Qué divertido! ¡Wii! ¡Aparta! ¿Qué estás? ¿Cómo cojones me quito la tabla ahora de aquí de los pies? Buena pregunta. Vale, vale. Agarrándola. Con las manos. Ah, la agarras con las manitas y te la quitas. ¡Oh! Cama hinchable. Colchonete hinchable. Ahí. ¿Dónde? Hinchable. ¡Wow! ¡Hostia! ¿Eh? ¡Wiii! ¡Hostia, terrible! ¡Wiii! ¡A tomar por culo! Me voy a enganchar allí, me voy a enganchar allí. A ver si puedo engancharme al... Al molino, al molino. Al molino. Pero son invisibles las aspas del molino, ve. Ah, no funcionan. No son funcionales. Buah. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¿Te engancho la calva? No se puede. Eso es lo que quiero. ¿Te enganchas? Sí, pero no hacen nada. Hay que engancharse aquí, mira. Mira, 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 mira. Uy, el Teresilla. Uy, el Teresilla. Yo me quedo enganchado, pero bastante mal, además. Ah, pero eso te sube hasta arriba, ¿no? Sí. Hay que subir con eso. Espérate, espérate. Puedes volver a tirarte en la tabla de Snow. Ah, es para eso. Yo creo que sí, eh. Me voy a dar una vuelta. Espérate. Uy. Espera, que quiero engancharle la pata ahí. Uy. Sí, estoy enganchando una pata, pero... Oh, mamá. Mira, no estoy subiendo un bico de nieve. Ah, la puta es que el molino no te deja que te golpee las aspas. No, hubiese molado, eh. Un triunfalón, sí, sí. ¿Qué hay por aquí atrás? Me suba la nariz del bicho este. ¡Mira lo que tengo! ¡Bolitas de nieves! ¡No! Hasta luego. ¡No me he caído del pingüino, tío! Me gusta que me haya quedado. Un muñeco de nieve. O sea... Eso. ¿Qué hay? El muñecajo. ¿Un bosque y ya está? ¿Bosque? ¿Dónde hay un bosque? Aquí hay como un montón de árboles, pero no parece que haya nada. Yo creo que ya tenemos que elegir otro mapa, eh. Emesis, ¿qué pasa si... No me toquen las bolas. No me rompa la pilota, boludo. ¿Cómo está bola? Eh, ¿se la habéis dicho a Arca, no? Eh, no. Al canal del cabeza, Arcanito. Igual no lo tiene. Ah, pues no lo sé. Le tendrá que mover el cabecita loca, me imagino. Se habrá metido, pero estará en el otro lado. No, sí, está aquí. Ya no me voy. Buenas. Buenas. Sí que votan, Nemesis. Sí votan. Es que vota. ¡Poing! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Poing! ¡Oh, la cabeza! ¡Ah! ¿Qué pasa, Gómez? Eh, invitad a Arcano y eso, chicos, yo os voy a tener que dejar. Que tengo invitados aquí en casita. ¿Nos abandonas fuerte? Sí, os tengo que abandonar. Me jode porque me lo estaba pasando muy bien, pero... Ya. Me sale esto y per aquí. ¡Ay! ¡Coño! ¡Señor calabaza! Sí, sí. Por si acaso... ¿Estás en el resto? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Pero tiene audio esto? No lo sé, pero... ¿What? Eh, sí. Por si acaso, cabeza, ponlo en pausa. ¿Cómo que lo ponga en pausa? En plan, que cambie la cámara, que no se vea el juego. Pero... Te ha cargado, ¿no? Espérate. El caso es que no sabemos qué cojones va a aparecer, ¿sabes? Ah, bueno, eso es verdad. Arriba a la derecha tenéis dos botones. Darle a uno de ellos, al de la derecha. ¿Cómo le damos? Que está en el... No, pues... Pongo que pincharlo. Ahí está el japo. Ah, no, al izquierdo. O sea, al derecho, sí, al derecho. Ah, bueno, ¿me lo metimes? Tú no lo metes. Ah, vale, aquí estamos. Ya está. Listo. Hola, buenas tardes. ¿Por qué siempre aparezco con el... Se te rompe el brazo, güey? Yo me voy a dar una vuelta por aquí. Haciendo flores. ¡Oh, una flor! Madre mía, no está dura la flor. ¡Hala! ¡Huan! Esto está al revés, ¿no? Uno detrás de otro. A ver si me acuerdo yo... ¿Cómo va esto? ¿Levanta las manos? Eso, levanta. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Aprovechando. No me acordaba si había que estirar primero las manos o saltar y luego estirar las manos. ¡No! ¡No! ¡Dame, brazo! ¡Eh, cabeza! Dime. ¿Cómo has llegado hasta allí? Eh, pues coño, saltando. ¿Sí? A ver. Pero ¿sabes qué hay que ir ahí exactamente? Yo me he venido por aquí a otro lado porque he visto una puerta. No, será por ahí, Arcano. Lo que pasa es que estamos... Yo estoy explorando un poco. Pua, si me llego a fiar de este, la madre. ¡Hasta luego, cabeza! ¡Adiós! Ya me he pegado. ¿Eh? ¿Y la lámpara de Aladín? No hace nada. Por mucho que la frotes... Y la lámpara también, ¿no? Yo voy con Arcano. A ver qué hay por aquí. ¿Qué es eso? Un cubo mágico. ¿Por aquí no puedo pasar? No, no puedo pasar. ¿Por dónde? ¿Se puede? ¿Por qué? ¡No! Hay que llevar el cubo ahí, a ese cuadrado, ¿no? Yo creo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós, Arcano! Lo está abierto. ¿Me voy a morir? Digo, ¿dónde va? Ah, amigo. Que ahí me parece invisible. Claro. Donde las piernas me han llevado. Espérate, que vea por él. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se abrió. Espérate, que lo he puesto mal. Trabajando. Trabaja, trabaja ahí. Sujeta el cubo. Sí, sí. Vaya, se que se caiga. ¡Adiós! Y aquí hay jarrones. Aquí hay algo para un cubo. ¿Qué es esto? Ah, el checkpoint. Lo se ha guardado. Sí. Sí, es el checkpoint. Lo he cogido. A ver, ¿qué pone aquí? Nada. No se puede leer. Ah, me creía que me iba a poder meter aquí en el pozo, pero no. Hay un pico. Hay un cubo aquí, ¿eh? Anda, pero es transparente. Hostias. 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 Qué, loco. Si veréis ahora la risa que va a dar el parkour. El parkour tactics. Madre. Acerto parkour esto. La antorcha está pegada al suelo fuerte, ¿eh? Está bien pegada al suelo, sí. ¡Ah, no! Ah, todo esto no se puede tocar. No se puede, ¿no? Está todo más duro que un pedrusco. Está más duro que lo que lleva casma detrás. No se cambia a los gallumbos, el guarro. Pasa con mis palominos. No se cambia a los gallumbos, el guarro. Adiós. Y luego tirarte al vacío, si quieres. Por aquí hay un caminito que lleva el castillo este de aquí. Sí, sí, verás, verás. Sigue, sigue, sigue el caminito. Verás qué risa el parkour. Messi se estaba intentando subir aquí. A ver, voy a intentarlo yo también. El parkour no se me ha dado risa, pero el primer salto ya me he ido a tomar por culo. Sí, pero desde aquí no subes a ningún otro lado. No, ¿verdad? No, porque esto está muy alto. Verás qué risa el parkour. ¡Ay, el parkour, Tastis! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Viendo cómo es el parkour, yo opto por esto. ¡Vamos! ¡No! Casi, ¿eh? Casi, casi. Hola, buenas tardes. ¡Alguien me trae una mano! ¡Ahí va! ¡Arcano! ¡No! ¡Espera! Soy buenísimo. ¡Espera, espera, espera! Voy a hacer el truco del mendruco. A ver el truco, a ver el truco. El truco del mendruco es retorcerme como si fuese el chicle. ¡Espera, espera! Intento ayudar. ¡Espera! ¡Agárrame las patitas! ¡Agárrame las patitas! ¡Agárrame donde pueda, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, sube! ¡Tira! ¡Sí, tira, dice! ¡Tira! ¡Vamos, que estás, que estás! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡No me sueltes! ¡Ay, que me caigo yo! ¡Qué tengo! ¡Adiós! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¡No! ¡A la verga Lupe! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! ¡Meno mal que me he movido! ¡Si no te descalabro! ¡Ayúdame! ¡Una manita! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos, yo te ayudaré! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Un momento, un momento! ¡La técnica para... ¿Dónde vas? ¡Ay, ay! ¡La nuca! ¡No, mierda! ¡Balancea! ¡No llego, no llego ni de coña! ¡Me caigo! ¡Con una mano! ¡Muy muñeco! ¡Levanten! ¡Me quedé aquí tomando el sol! ¡Al compás de mi guitarra! ¿Cómo es un canido? Creo que nos estamos estorbando. Sí. Bueno, me voy a suicidar. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo he usado el sun canido. ¿De control, no? Sí. Podéis tirado si queréis. Sí, pues mirad a la puerta. ¿Qué le pasa a la puerta? Yo creo que aquí en este nivel la mayoría de cosas son decoración. Casi todo. Casi todo ese, no... Sí. Parkour. Parkour. Siempre parkour. Nunca hay parkour. Parkour, 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 parkour. Y la calabaza subiendo por ahí. Aquí hay más parkour, ¿eh? El folle este tiene pinta de servir, ¿no? ¿O no? No sé. El folle ese yo creo que es más estético. Por aquí, por donde las fichas de casino. A ver, es estético, pero... Y llegamos a donde los dinosaurios. Me parece, por lo menos. Bueno, este parkour es fácil. Sí. Voy a tocar el checkpoint por si acaso. No creo que nadie lo necesite. Bueno, lo toco. No me cuesta, loco. Habla por ti. Hay que subir por aquí. Tiene pinta, ¿eh? Madre, la planta está más tiesa que yo. Digo... ¿Cómo? Yo estoy medio tieso ya. Digo... Tampoco es tan viejo, coño. Joder. Así me siento. Qué triste. Por aquí, por las piedras. Vámonos por las piedras. Toma piedruscas. No, este nivel no me está gustando, ¿no? ¿Por qué? Espérate, que ahí hay unos coches. Hay que llegar a los coches. A los coches, a los coches. Verás. Hay que llegar a los coches. Fíjate en mí. Los coches son divertidos, ya lo verás. Que no, si los coches esos los tenemos que cruzar. Pero igual se mueven o algo. No. No tiene pinta. Silencio, silencio. Que estoy cruzando un puente. Enorme. Vaya, hombre. Enorme el puente este. La virgen. Madre mía, pero ¿hasta dónde va a subir esto? Estoy en las... ¿Por estas escaleras, tío? Sí. Yo estoy a punto de visitar a Jesucristo, ¿eh? ¿Jesús Cristo? ¡Jesús Cristo! Cuando le veas, dile, oye, sube a los demás. Ah, mira, que vas a la granja esta. ¡Jesús Cristo! ¡Te quiero, nene! Yo estoy por aquí andando, haciendo un pokejo de parkour de este. A ver lo que pasa. Arriba. Donde, no sé. Tenéis que llegar arriba del puente. ¡Alejo! Ay, hola, buenas tardes. Hay que cruzar por aquí. Sí. No, lo atraviesas, ¿eh? Sí. Sí. Mira, 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 cabeza. Ah, que son... Cubos. Ha tirado todos los cubos al suelo. ¡Qué bruto! Qué mono ahí, tumbadito. Sí. El del brazo roto. Sí que lo tengo. ¡Hala! De forma. Pero, cabeza. ¡Eh! Para los que no saben, tío, hay que llenar el cacharro. ¡Hala! Bueno. Pues llénalo, loco. ¿A mí qué me cuentas? Claro, pero tú tiras pa'lante. Tordia quejándose. Pero, a ver, si puedes poner los retos. Y lo divertido que es que estén de lado. Esto es como lo del Fall Guys. ¿Cómo se llama? Lo de puntillas. Uy. Hay algunas que sí, otras que no. ¡Hala! ¡Tía! Dimensiones, ¿eh? No sé. Yo he tocado una bola y de repente... Otro es lo que ha ido en mi cabeza. Hola. Son los azules, ¿eh? Que se caen las mierdas estas. Sí, hay algunas que son falsas. Las azules. Las azules. Las azules son la clave del éxito. Espérate, joder. Es que vais muy rápido, tío. Espérate, dice. Sí, porque ahora caemos y nos ponen el checkpoint. No hacemos ni la mitad de las pruebas. Bueno, loco. No, bueno, no. Porque vaya mierda de nivel para el poquito. Joder. Me gustó caer. ¡Eh! Hay un agujero. Ajá. Ayuda. Vaya, hombre. Esto no. Es que no puedo salir. Sí, hazlo del local checkpoint. Vale. Ahora, gracias. Ahí está. Es un único intento. El arreglo lo tendríais que atar. Engánchalos. Cuando le enganches a engancharlo. Claro, los tendría que llevar a rastras a todos. Engánchame bien enganchado. Alá, he llegado. Pero os voy a esperar. Os voy a esperar aquí. Venga. De hecho, no voy a tocar ni el checkpoint. Paso. No, por aquí no. Por ahí no es. Por aquí. Los laberintos son muy fáciles. Este sí. Mira, mira qué fácil es. Me caí. Ah, pues no puedes, eh. Derecha. Venga, hostia. Me he pegado. Ahí no, no. No sé lo que hay que hacer ahí, eh. Eh, hay un cubo debajo. ¿Lo veis? Sí, hay algo. Hay algo aquí debajo. El botón. Sí, pero ¿y cómo le damos ahí? A ver, fíjate. Vamos a hacer una cosa. Agárrame, agárrame, cabeza. Es que estoy demasiado gordo. ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Cojones! Habíamos atravesado el puente. Agárrame. Otro agarre a otro. Yo me voy a chi. Y... A ver. Señor, el botón. Cuerpo, por favor. Ponte recto. Ponte recto. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, bro! ¡Tira de mí, tira de mí! ¡Espera! ¡Saca el cala! ¡Ven, ven! ¡Tira fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Salvemos al señor calabaza! Verás, todos al suelo. ¡Vale, me tiro, me tiro! ¡Se suicida! ¡Adiós! ¡Y hago por todos! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Hostia! Espérate, vamos a esperar al cano. ¡Eh! Pero es que hay un botón. A ver. ¡Pulsado! Verás. Espera. ¡Ah, para bajar el puente! Que esto es especial. ¿Qué haces, cabeza? ¡Cabeza, qué haces! ¡Ah, Dios! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Que no se puede sin carretilla! ¡Ay, no se puede! Pues espérate que volvemos. ¡No hagas una cabeza! ¡A ver! ¡No! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Enchófale! ¡Dale, dale, de ahí! ¡Tira, tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Ya estás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Abo, avo! ¡Dale, cabeza! ¡Vamos, avo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy mamadísimo, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está haciendo flexiones mientras le da, eh! ¡Mirale! ¡Está duro esto, eh! ¡No sé, eh! Aquí yo creo que da igual que le den uno, que le den dos. Yo creo que sí. ¡Dale, que pasa! Nada, que no se mueve. ¡No se va para atrás! ¡No vamos! ¡No! ¡Ah, qué triste! ¡Qué desesión! ¡Que viene la hipervelocidad! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya vamos a velocidad! ¡Abo, avo, avo! ¡Va rápido! ¡Va rápido, va rápido, muchacho! ¡Muchacho! ¡Ah, pero de esto no hay gravedad! ¡No! ¡Adiós, cabeza! Bueno, hay alguien que ya está... Ahora llegamos al Chepo y no te preocupes. ¡No te rayes! ¡Vaís bien, vais bien! ¡Eso! ¡Hijos de puta! ¡Pretendéis matarme! ¡Yo os lo cuento después! ¡No pasa de ahí, eh! ¡Creo que no! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiene pinta que... ¡Ay, que me cuelo! ¡Me cuelo! ¡Más parkour! ¡Pues Jerónimo! ¡Me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado! ¡Cómo salgo de aquí! ¡Ve a ganar un checkpoint! ¡Se me ha quedado la patita! ¡Se me ha atascado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro al checkpoint! ¡Dile hola, dile hola! ¡Eh! ¡Ahora me he caído! ¡Socorro al checkpoint! ¡Ah! ¡Para que venga! ¡Para que se enganche! ¡Para la tirolina! ¡Ah, enganchate! ¡No! ¡No, pero tienes que engancharte una vez! ¡Dale al botón! ¡No, creo que no te... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ha colado, no! ¡Uy! 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 ¡Fo, fo, 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 lumbiado! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Dale, dale, Kazma! ¡Que le estoy dando! ¡No! ¡No funciona! ¡Aquí hay algún gordo! ¡Espera, que me suelto, que me suelto! ¡Que me suelto! ¡Aún no pesa demasiado! ¡Suéltame las patitas! ¡Suéltame la que tengo en la tripa! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Arcano! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Que os doy, que os doy! ¡No, pero... ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Pero tienes que crear el botón? ¡Igual lo he evitado mal! ¡Sí, sí, subimos otra vez! ¡Subimos otra vez! ¡Ahí! ¡A ver, Tepo, sube también! ¡No, da igual! ¡Que le sube, sube, sube! ¡Que es que yo creo que le está dando mal! ¡Hala! ¡Una, dos, tres! ¡Vaya, no! ¡Tiene que darle el cabeza! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Se ha movido! ¡No, y encima le hay chest point! ¡Joder! ¡No, no! ¡No! ¡Cabrones! ¡Hala! ¡Vámonos sin chest point! ¡Vámonos! ¿Y esto qué hace? Ya va, vamos a ser buena onda ¡Esperadme! ¡Estoy llegando! ¡Hostias! ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Cómo se apague? No creo que se apague, ¿no? ¿Pero cómo se ve el camino? Yo no veo nada, ¿eh? ¡Ah, cabrones! ¡Ah, lo he apagado yo! Yo no veo nada, ¿eh? ¿Cómo ves el camino? Yo no lo veo No lo sé, yo tampoco Oye, ahí va a decir ¿No falta alguien? Espera A ver, arreglo, esto es muy fácil Da un pasito para delante ¡No! ¡Adiós! Esto hace imposible Yo creo que cruza tú Y pilla el chest point mejor Pilla No tiene gracia si no lo vemos No, pero tú ¿Tú ves algo? ¿En serio? Sí, sí, sí Yo lo veo ¡Cabeza, cabeza, cabeza! ¡Tu padre! ¡Que no lo veo! ¿Me lo vas a ver? ¡No! ¡Ahí, quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, Orcanist! ¡Ay! ¡Hala, que rebote! Escucha Que yo veo que me dejo el riñón arriba ¡Cabeza, cruza tú rápido y pilla el chest point! Hazme caso Ya tengo el chest point ¡Hala, me voy para abajo! Ya caigo ¡Oh! Eh, pues yo he caído mal ¡Pum! ¡Hala, buenas tardes! ¡Anda! ¡Si son Cliff Aries! ¡Perry! 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 ¡Hola! ¡Perry! ¡Madre mía! ¡Perry! ¡Hala! ¡Avantito! ¡Perry! 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 Estoy fuera El mismo color, ¿no? ¡Ah, son estos! ¡Son estos! Hay que meterlos ahí dentro ¡Ah, en la de abajo! ¿Y haciendo el mismo dibujo? ¡Cabeza! ¡Esta es más de la cabeza! ¡Puuh! ¡No! ¡Adiós! Este va encima del blanco No, no, ese va encima del negro Espera No, ese va encima del blanco Sí, sí Sí, sí, pero primero Darme el negro Primero darme el negro Que si no No puedo andar El negro tiene el tonto ¡Ahí, ahí! Tira, 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 tira ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! Espérate, que subo otra vez ¡No! ¡Hemos perdido el cubo! ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Ay! Y el Rackle también Hola, que tal Buenas tardes Espera Que te llevo a un sitio ¿Dónde me llevas? ¡No! ¡No me gusta la sorpresa! ¡Socorro! ¡Socorro! Una ayuda, por favor A ver, cabeza ahí Mano ahí ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Se ha ido el muro! ¡Se ha quitado el muro, sí! ¡Provámonos! Acabo de superar un puzzle Para niños de 3 años Perfecto Eso digo yo ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Andar por aquí simplemente? Un poco... ¡Hala! ¡Cómo corre! ¡Hostia! ¡Salta para atrás! ¡Qué velocidad! ¡Hacia atrás saltas más! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Pero y esto! Yo lo veo normal No veo que vaya rápido ¡No, no, no! ¡No pude! ¡Ay! ¡Mi cabeza de repente me ha adelantado! ¡He rapado que flipa! ¡Yo saltando! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wii! ¡Mira cómo corro, cabrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Frena! ¿Por qué corres tanto? Yo creo que es que esto Esto es deslizante, eh Es suelo deslizante ¡Me he caído! ¡Yah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Wii! ¡Noooo! ¡Me caigo! ¡Adiós! ¡Madre mía! Entonces, la curva hay que tomarla Cerrada, ¿no? ¡Salta! Y tanto ¡Salta! Pero salta un poquito antes No saltes en el momento de tal Yo antes he saltado Y he hecho un derrape Que vamos, que ni Fues a Furious ¡Hala! ¡Mira cómo me ha agarrado al suelo! ¡Hale, bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamos llegando! ¡Vamos, llegamos! ¡Lo tengo! ¡Ni toretto, ni toretto! ¡Hasta luego! Yo estoy donde los coches He salido de la pista ¡Vamos, vamos, vamos! Hola ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! Ahí estamos Vale, los coches se van a mover No se mueven, no Es una tontería, en verdad Pero bueno Ah, es puro parkour básico esto, pero Sí Nivel de parkour sin más Bueno, os espero aquí Que esto tiene pinta de final ya ¡Ay! ¡Cuida abajo! ¡Suéltame la nuca! ¡Suéltame la nuca! ¡Suéltame la nuca! ¿Y esto que lo habéis hecho como los Warriors? ¿Saltando de un lado para otro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues yo...! ¡Ya te lo ha pasado! ¡Qué máquina! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Suéltame la nuca! ¡A la dios! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡A por él! Menos mal que iba a esperar, ¿eh? El hijo de puta ¡Hostia! Sí, iba a esperar Sí, sí Pero al final me ha arrepentido ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Es la tabla de la izquierda! ¡La mano arriba! ¡Con la mano! ¡Pom, pom, pom! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué lo he llevado! ¿Por qué están seis tan pronto? Por si acaso Ya hay que meterse por aquí Por el Stargate Parece el portal de Stargate ¿Queréis que coja el checkpoint en serio? Esto lo han puesto para niños de tres años Pero, claro A mí no me da ni para los dedos ¡Ese no! ¡Ese no es el bueno! ¡Ese no es el bueno! Ahora sí que voy ¡Ay, yo no puedo más, eh! No, 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 no ¡Cabesa! Dime Parece que tengo un puñal en la mano Coño, ¿te falta una mano? Está aquí ¡Ah! ¡Ah, cabrones! ¡Ah! ¡Ataque más gratuito! ¡Muéltame la cabeza! ¡Ah! ¡Ayúdame a subir! ¡La voy a perder! ¡No aguanto más! ¡Me voy a caer! ¡Ah! 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 He soltado las dos No quería soltarlas dos En verdad ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! No quería soltarlas dos manos! ¡Toma, Twer! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Vamos a ponernos de espaldas, Arcano! ¡Para motivarlo! ¡Vamos a motivar a Arcano! ¡Toma, toma, toma, Arcanito! ¡Me he salido espantado! No he podido... Mis ojos no han podido... ¡Taca, ataca! ¡Toma, toma! ¡Tú eres del bueno! ¡Mira, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Dale al checkpoint ya, hombre! ¡Dale al checkpoint! ¡Me tiene que poner un arnés! ¡A este paso! ¡Cógela, cabaza! ¡Cógela! ¡Ah, no! ¡Pero no me ha contado! ¡Tírate otra vez! ¡Calabaza, te invocamos! ¡Oh, enorme calabaza! ¡Yo sí creo en ti, calabaza! ¡Creemos en ti, calabaza! ¡Ay! ¡Apareció la calabaza! ¡La llevamos! ¡Vámonos! ¡Vamos al portal! ¡Vamos al portal! ¡Dios! ¡Hala! ¡Ahí vos! ¡Temendo fiestón, eh! Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo que no hay gravedad? Opciones, audio... Además, se va a subir un poco. Pero se oye algo. Yo es que no hago nada. ¡Muchica la tengo quitada! ¡Yo también! ¡Mi waifu! ¡Ah, mentira! ¡Pero si es la mía! ¡Ah, es la tuya! ¡Claro, 0-2! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que no lo puedes coger! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡No hay nada de nada! ¡Qué triste! ¡Mi cara! ¡Ahí va! ¡Vaya hombre! ¡Hala! ¡A tomar por culo con Viray! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡No ha estado mal! ¡Con fiesta al final! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!